¡Vámonos de fiesta con Rigo Domínguez y su grupo! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Hoy que la fiesta ya empezó El ritmo punta, bailaré Hoy que la fiesta ya empezó El ritmo punta, bailaré Y la cintura, moveré Y la cadera, cerraré Y la cintura, moveré Y la cadera, cerraré Fiesta, 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 yo quiero más fiesta Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, 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 f